¡Qué sabrosura, Melia! ¡Qué sabrosura! ¡Ay! ¡Una por cien, hijo de pena! Dice, va. Ahorita sí. ¡Mira qué chulo! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira qué chulo! ¡Están decolonando, eh! Llegando y sabroseando, sale. Algo me dice que a ver si nos vamos a ir una de dos o muy tarde o muy rayados. Ojalá sea la primera, ya la segunda. La primera, decir, muy rayados. Ocho, está bueno. ¿Chiquita, no? ¿O en medio? Ajá, chiquita para que se meta la... A ver si cae ahí, si no, me arriesgo acá. Sí. Ahí chiquita la puerca. ¡Que caiga la marrana! Espérate, si ya sacó. Por poquito, pero no se cayó. Nada, se tropezó, pero no. Casi, pero no. Del en vivo, directo a los tacos. Así es, millonero. Ojalá yo salga porque se me antojó. Ay, sí. Uno de su adero. Mami, desde hace como dos semanas, ¿verdad? ¡Órale! ¡Sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Hombre! Igual, sigue la chiquita. No, hasta allá. No, que se vaya para allá. No, es que quiero ver si puedo las letras o... Ajá, que caiga aquí, que se metan. O que caiga el tres para las letras. ¿Se entienden? El sabor. ¡Híjole! ¡Ahora de la sabor! ¡Compres el ajo! ¡Híjole, chito! ¿Ahora para dónde me voy? Igual, chiquita. Es que ya está. ¡Híjole! A ver. Yo creo que medio. Sí, a ver. Sí, a ver. Sí, a ver si. A ver si. A ver si no, la absorbe ese pinche dos. ¡Híjole! Es que casi que hay el as. Para el color. Está bueno. La de color, dice. ¡Híjole! ¡Ahí estaba, eh! Ahí estaba la de color, hermanito. Bueno, un colorcito. Está bueno. ¿Siete por siete? ¡Catorce! Ahora sí te fijas, ¿verdad? ¡Qué pendejo! ¡Ay, pendejo! Claro, te chiquitima por diez, pero qué no. ¡Ah, va! ¡Ah, va! ¡Ah, vale! ¡Hace todo tu foto! ¿Ah, sí?